Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y nuevamente atentaron contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas en la isla Bojabá, en Saravena. El derrame de crudo cayó a varios afluentes en el sector. Dos nuevos atentados se registraron contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas en el departamento de Arauca. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia para contrarrestar la mancha de crudo que cayó a varios afluentes. El nuevo atentado terrorista contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas en el departamento de Arauca. El derrame de crudo cayó a cuatro afluentes de esta región del país. El oleoducto fue dinamitado en la isla de Bojabá, en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, causando la contaminación a Cañolimón-Coveñas, la quebrada La Pava, los ríos Madrevieja y Banadías y los acueductos veredales de Tres Veredas. La empresa Ecopetrol, en un comunicado, señala que se adecuaron las barreras de protección en Caño Negro y se notificó a los consejos de gestión del riesgo y desastre de los municipios de Saravena, Arauquita y Arauca. También se detectó otro atentado al oleoducto Cañolimón-Coveñas en la vereda La Pajuila, en el municipio de Saravena, que dejó solo una bolladura en el tubo sin derrame de crudo. Durante el fin de semana se han presentado tres atentados terroristas contra el oleoducto Cañolimón-Coveñas y en lo que va corrido del año se han presentado 82 atentados.